¡Eh, eh, eh! Por él, no es necesario. Uy, aquí algunos morirán de celos. Ay, amor, estás helada. Beba, no respira. Beba. Y otros morirán... ¿De amor? Ya se va, señor. Es que da mala suerte ver al novio antes de la boda. Ay, ya, mi señora Beba. ¿No quieres una frutita? ¡Señora Beba! No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este martes a las 8 y 30 de la noche en América. El. 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 Gracias por ver el video.